A cinco meses de que el sindicato de la CTM se quedará con la titularidad de la representación de los trabajadores de la industria maquiladora AllStyle, ésta se pondrá en paro laboral este próximo 15 de febrero, informó Pedro Manso, dirigente de la CTM. Explicó que esta situación se dio debido a que la maquiladora no ha aceptado la revisión del contrato colectivo, añadiendo además de esto que existen algunas irregularidades en el contrato que actualmente tienen. De la huelga es en base a la revisión del contrato colectivo, pero más allá a violaciones que se están dando en el contrato que tienen actualmente, es una serie de violaciones al contrato y nosotros platicando con ellos pues no llegamos a ningún acuerdo y tuvimos que hacer valer lo que marca la ley, entonces llevar a cabo un emplazamiento por violación al contrato colectivo y en base ahí también un ajuste al salario de los trabajadores, porque es una de las empresas que paga respecto al salario, paga menos en Agua Prieta, paga el salario mínimo en casi todas sus áreas, áreas técnicas, áreas con riesgo, sucias, entonces eso estamos viendo nosotros y estamos en diálogo con la empresa para que de verdad tome en cuenta la situación real de los trabajadores. Entre los acuerdos con respecto al contrato colectivo que la compañía ha violado se encuentran, él maltrata hacia algunos de los trabajadores la situación del pago, ya que solo cuentan con un cajero al interior de la empresa. Sí tenemos algunas, mira, una de ellas es el maltrato hacia algunos de los trabajadores, maltrato, otro la situación del pago que realiza la empresa para sus trabajadores, hay veces que el trabajador no puede realizar su cobro de la semana porque tienen un solo cajero al interior y de verdad dificulta el cobro de los trabajadores, lo otro también está por ahí la situación de algunas prestaciones para algunos trabajadores, sí y a otros no, unos bonos ahí que sobre todo es el bono de asistencia perfecta y no dice a quién se los debe dar, entonces es otro de los puntos, el área del comedor que hay muchas quejas ahí, las condiciones del trabajo también, desde en diciembre se estuvo batallando bastante cuando estuvo más fuerte el frío, muchas quejas con los trabajadores ahí o de parte de los trabajadores en la relación de los aparatos de calefacción, entonces ese es otro punto ahí, la maquinaria también, pero sobre todo el salario, queremos que al trabajador le paguen lo justo, es una empresa que tiene potencial para pagar lo justo, así lo dijo cuando vino Guaprieta, entonces pedimos eso, pedimos que al trabajador se le trate dignamente también. En este caso, y hay una serie de violaciones aquí que los tenemos entablados en el emplazamiento, que en su momento vamos a estar negociando con la empresa para que se... Para concluir, Pedro Manso exhortó a la empresa a que recapacite con respecto a la revisión del contrato colectivo y evitar el paro. Repartiendo un volante, personas ajenas a los trabajadores y a la CTM, no sé con qué fin, decirte que una huelga no es capricho de los líderes, en este caso, en mi caso, la huelga no es capricho de la CTM ni de un servidor, son necesidades que tienen los trabajadores y te lo faculta el artículo 123 de la Constitución y también te lo faculta la Ley Federal del Trabajo que cuando son violados tus derechos, tus garantías, tienes derecho como trabajador irse a la huelga. Aquí lo que buscamos nosotros es el arma que tiene un trabajador para poder exigir que sean respetados sus derechos. Es lo que buscamos nada más, que se respeten los derechos de los trabajadores. Tenemos nosotros cuatro meses con la empresa en el diálogo, invitándolos a revisar el contrato colectivo, a buscar mejores prestaciones, sobre todo con lo que existe en Agua Prieta y en las condiciones de la empresa, es textil y no puede ser posible que esté pagando 64 pesos a los trabajadores. Si hay prestaciones en bonos ahí y ellos piensan que eso es lo necesario para el trabajador, yo lo veo que no. Entonces, decirle a los trabajadores que no es un capricho de la CTM, ni mucho menos, es buscar las condiciones adecuadas para los trabajadores, pero sobre todo la repartición de la riqueza que está obteniendo la empresa a través de los contratos de venta que tenga. Entonces, es lo que buscamos, repartir nada más las ganancias en lo que al trabajador le corresponde y decirle al trabajador que con un documento avalado por la Junta de Conciliación de Arbitraje, que es el emplazamiento, ellos tienen la garantía de que no pierden su trabajo. La unión de los trabajadores es la que hace la fuerza y aquí no se busca de verdad que la empresa se vaya. Yo tengo tan claro, cuatro meses dialogando con ellos, se dieron una serie de situaciones en la revisión del contrato colectivo por medio del sindicato que tenía anteriormente y la empresa, que no están muy claros. Entonces, yo lo vengo dialogando eso y necesitamos que la empresa entienda que yo no vengo a correrlos. Yo no vengo a cerrar fuentes de empleo, yo vengo a dialogar con ellos a favor de los trabajadores, por supuesto que también a favor de la fuente de empleo, y los invito a que reflexionen. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa para Abson TV Noticias, Alejandra Ibarra.